...y hubo paz. Fue entonces que empezó a fructificar la labor de los misioneros, y muchos se bautizaron. A humble indian, Paul, evil son, and his family were baptized, and he took the name of Juan Diego. In December, 1531, he left home early towards the St. James Church. En diciembre de 1531, Juan Diego salió de su casa muy temprano en rumbo a la iglesia de Santiago. When he was near the Pepeyek Hill, he heard something. Cuando estaba llegando al cerro de Pepeyek, escuchó algo. ¡Qué bonito sitio a los pajaritos! Pero generalmente, no hay pajaritos por acá. Es muy frío para los pajaritos. Tal vez es un sueño. ¡Gracias! 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 Juanito, Juan y el jefe. ¿Quién me llama? Juanito, ven Juanito, acérdate de mí. Juanito, el más pequeño de mis hijos, adorma a ti. Niña, voy a tu casita en México, tu adorno. Mi hijito, yo soy la siempre vítrima hermana, madre del verdadero Dios, por quien se vive. Mucho deseo que se levante una casita sagrada a mí, a donde pueda mostrar y dar mi amor, mi compasión, mi protección a todas mis criaturas. Anda a donde lo visco de México y hazle saber de mi deseo, cuéntame todo lo que has visto y escuchado. Te recompensaré por tu servicio. Dame. 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 Gracias. 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 Ten years after the Hispanic conquistadores seized Mexico, the war between the Aztecs and the conquistadores subsided, and then there was peace. It was then that the missionaries started evangelizing the Aztecs, and many were baptized. After 10 years of the occupation of Mexico, the war between the conquistadores and the Aztecs, and there was peace. It was then that it began to fruitify the labor of the missionaries, and many were baptized. A humble Indian called Eagle Song and his family were baptized, and he took the name of Juan Diego. In December, 1531, he left home early towards the St. James Church. En diciembre de 1531, Juan Diego salió de su casa muy temprano en rumbo a la iglesia de Santiago. Cuando estaba llegando al cerro de Tepeyegui, escuchó algo. ¡Qué bonito sirvan los pajaritos, pero generalmente no hay pajaritos por acá! Es muy frío para los pajaritos. Tal vez es un sueño. En el perro de ¡Gracias! Los espacientos para el bar Katherine-imir un intento, los csakniX, lo generalmente no hay ashí. Con Fresh el agua. Tan por medio de lago. Con кошgr tragкой era, síd open, Juanito, Juan Dieguito ¿Quién me llama? Ven Juanito, acércate a mí Juanito, el más pequeño de mis hijos, ¿a dónde vas? Mi niña, voy a tu casita en México, Tlatelolco Mi hijito, yo soy la siempre Virgen María Madre del verdadero Dios, por quien se vive Mucho deseo que se levante una casita sagrada aquí A donde pueda mostrar y dar mi amor Mi compasión, mi protección a todas mis criaturas Anda, a donde el Obispo de México Y hazle saber de mi deseo Cuéntale todo lo que has visto y escuchado Te recompensaré por tu servicio Anda, mi hijito, y pon todo tu esfuerzo De inmediato voy a cumplir su mandato, mi niña Pues tu humilde servidor se despide Juan Diego Juan Diego went to see Bishop Juan Subarraga To give him the metwin of heaven But found some resistance Juan Diego fue a ver al Obispo Juan Subarraga A darle el mensaje de la Reina de los Cielos Pero encontró resistencia Juan Diego told the Bishop Everything he had seen and heard The mission did not believe him Juan Diego le dijo al Obispo Todo lo que había visto y escuchado Pero el Obispo no le creó Hijo, levántate Regresa otro día cuando te pueda escuchar con más paciencia Ahora estoy muy ocupado Juan Diego fue a ser y se fue a Tepeyac Suddenly Juan Diego muy entristecido Regresó al Cerro de Tepeyac Y de pronto Mi niñita Pedí al Obispo tu recado Pero él no me cree en nada Mi señora Sería mejor que tú mandases a un licenciado O un hombre respetable con tu mensaje En vez de mí Que no más que un pobre Indiecito ignorante Soy un gusano Por favor Perdóname Pero no quita Oye hijo mío Yo tengo muchos servidores A quien puedo encargar mi mensaje Pero es necesario Que por tu intercesión Se lleve a cabo mi voluntad Anda pues De nuevo Y dile Que yo La siempre Virgen María Soy la que te envío Mi niña No quiero fingirte Iré enseguida Pero tal vez El Obispo Ni me escuche Ni me crea Me despido Obecita Niña mía Juan Diego Muy contento Se dirige a su casa Después de haber visto A nuestra Virgen Every next morning Again He goes to see the Bishop And again He finds resistance Muy temprano Al día siguiente Se dirige A ver al Obispo nuevamente Y nuevamente Encuentra insistencia Juan Diego Tells the Bishop The message Of Our Lady And he is crying And pleading For the Bishop To accept The message Of the Lady Juan Diego Le dice una vez más El mensaje De la Virgen A lo mismo Y llorando Le ruega Que acepte El mensaje Que crea El mensaje De la Virgen Padrecito La Señora del Cielo Me dijo Que volviera Y que creyera En su mensaje Hijo Dile a la Señora Del Cielo Que me dé Una señal Para hacer Lo que me pide Juan Diego Esa noche Juan Diego Fue a visitar A su tío Quien estaba muy Inferno Lo atendió Toda la noche Y todo el día Y no fue A ver a la Virgen Para recibir La Señal Para el Obispo Tío Que la Virgen No me dejo No me dejo Que vida mía Pues ella Me distrae mucho Hijito ¿Qué te pasa? ¿A dónde vas? Juan Diego Was very surprised Estén en el bar Y él empieza A hacer Algunos Apologías Juan Diego Muy sorprendido Y avergonzado Empezó A desculparse Mi mamá Lo siento Que voy a frillir Tu corazón Mi tío Está muriéndose Y tengo que llevar A mi padre Para confesarlo No te enojes Por favor En cuanto Curo Yo regresaré mañana Para hacer Lo que me mandes Hijito Que no se Turbe Tu corazón No temas Nada ¿Acaso No soy Tu madre? ¿No estás Bajo mi sombra? ¿No estás En el hueco De mi manto? ¿En el cruce De mis brazos? Que nada Te aflige Que nada Te aturbe Que no te apriete Con pena Ten por cierto Que tu tío Ya está sano Juan Diego Se dijo Dos tíos Pasadentes Y las acciones Las acciones El tío De Juan Diego Fue sañado Por nuestra Virgen Y él estaba Muy contento De eso Ven A donde me viste Por primera vez Allí Encontrarás Rosas Córtalos Y trámelas Acá Juan Juan Went To pick Up The Rosas He Had Never Seed Anything More Beautiful Than Those Rosas Before These These Rosas From Castilla Spain They Were Not Natural In That Area Juan No era Recoger Las Rosas Él Jamás Había Rosas 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 De Rosas Rosas De Castilla España No Era Natural De Esa Zona La Basta muchachos, déjelo entrar. Padrecito, esta es la señal que la Señora del Cielo le manda para que usted crea. Juan Diego, muy humildemente, kneels en frente de la Bichita y desplaza las rosas. Juan Diego, muy humildemente, se arrodilla y le enseña las rosas. ¡Milagro, milagro! Perdóname, Madre de Dios, por no haber creído. ¿Por qué se arrodilla? Dame tu tilma, mi hijo. ¿Por qué? No, Padre, esta es mi única tilma. No me la quites. Hijo, quiero que veas el milagro de la Madre de Dios. Madre del Cielo, tu petición será cumplida. ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.